Desde las instalaciones del grupo Medrano Tus Mujeres al borde para darte las noticias más virales por si no te has conectado. Y la verdad es que esta noticia que vamos a hablar y de esta situación son de este tipo de situaciones que desgarran el alma. Y a veces uno no sabe si siquiera quieres leerlo o hablarlo, pero son situaciones que pasan en nuestro país, que deben de ser conversadas. Y hace poco a una joven que sufre de parálisis cerebral, y cuando digo una joven estamos hablando de una niña, apenas tiene 14 años. Ella fue violada y embarazada hace algunos días por un hombre que hasta el momento aún no ha sido procesado penalmente. María, que es un nombre ficticio que se utiliza ya que cuando es una menor de edad no se revela su identidad, viajó a Santiago hasta la unidad de adolescente del Hospital Infantil Doctor Arturo Grullón, donde se le realizaron varios estudios a su hija. María viene siendo en este caso el nombre de la madre ficticia para proteger la identidad de la niña. Y ella dijo, los doctores me dijeron que es una niña y que hasta el momento está bien de salud la niña y la criatura que viene en camino. Con pesar, la madre explicó que dentro de las cosas que vieron, los médicos determinaron que su hija de apenas 14 años, con parálisis cerebral, cabe destacar, fue contagiada también por enfermedad de transmisión sexual por su violador. Y ellos me dijeron que la niña tiene un virus de transmisión sexual, pero que lo van a tratar después de que ella salga del embarazo. Esto es una situación que ha preocupado bastante a todas las personas que lo ven, porque ella dijo que los doctores han dicho que hay que hacer lo necesario, pero hay que esperar que avance el embarazo para saber. Y en todo esto la niña está, señora, en parálisis cerebral. Ella no entiende nada, o sea, ella ni siquiera entiende lo que está pasando. Es una situación, yo entiendo que tiene que ser desesperante a un nivel que ninguna de nosotras aquí pudiéramos imaginarlo. Imagínate que la madre se vino a dar cuenta de que ella estaba embarazada, no porque la niña le está diciendo que tiene una situación, porque recuerden que la niña tiene parálisis cerebral. Ella vio como le aumentaban los senos, aumentaba de peso, le aumentaba la barriga, no le llegó la menstruación, entonces cuando fue a chequearla pudo confirmar que ella estaba embarazada. Y ella dijo, yo nunca pensé, porque como aquí no venía nadie, no entra nadie, yo nunca pensé. Para mí, ella entendió que su niña en ese momento en lo que estaba era en sobrepeso. La verdad es que este tipo de situación alarma bastante en muchos sentidos, porque todavía no se siente, no sé si se tiene la información, podrían darme producción, darme la información de que sí se tiene la información de quién fue la persona que se cree que pasó. Y es que el viernes pasado, ah, ya la tengo, dice el viernes pasado, la fiscalía inició el proceso de investigación en torno al caso y la madre puso una denuncia contra el hombre que hasta hace dos semanas era pareja de ella. Decir, le veo a pareja de la madre. La pareja, le dice aquí la noticia que su madre, la que hemos denominado como María, cuenta que ella tenía su pareja y que incluso ella tenía que dejarla a veces sola, la niña con él, y él le decía que no importaba, que él estaba ahí como para cuidarla y no sé qué. Y hasta ahora se presume que puede ser él. Dios mío. De acuerdo a todas las informaciones que tenemos recopiladas. No, y sobre todo que hasta ahora él está prófugo. Y además de todo, la madre explicó que la niña no sale para ningún lado, ni nadie la visita, ni pasa nada. O sea, ¿quién pudo haber entrado ahí? El único sospechoso hasta ahora es él. Lo peor es que la familia de esa expareja la tienen amenazada. Ellos le acusan de ella ser una malagradecida y de que ella quiere destruir la vida de ese hombre. Y lo mejor es que ustedes saben que a la hora de, para poder comprobar, vamos a decir, una prueba de paternidad y poder determinar si realmente la niña fue violada por este hombre o no. Tiene que ya nacer el bebé. Pero entonces ahí viene también otra situación. Estamos hablando de una niña con parálisis. Primero, una niña. Una niña de 14 años violada. Segundo, una niña con parálisis cerebral de apenas 14 años violada que va a dar vida a un bebé. Y ahora también está contagiada. De una enfermedad de transición sexual. Hay que trabajársela luego de que le hagan una cesárea. O sea, son tantas cosas al mismo tiempo. Que se suman a todo lo que hemos estado viviendo últimamente, de todas las noticias catastróficas que están llegando. Y yo quisiera de verdad no tener que tocar estos temas. Yo sé que ninguna de las tres, cuando vimos la noticia, obviamente no queremos ni tocar este tema. Pero hay que hablarlo porque es la realidad de nosotros hoy en día. Yo sí creo que estamos en una crisis nacional. Hay una crisis también de, o sea, siempre ha existido crisis de delincuencia, de todo, pero hay una degeneración ahora mismo escandalosa. Que, ¿cómo te lo explico? Yo no sé ni a qué adjudicárselo porque, y estos son casos. Yo me puse a pensar ahorita leyendo esta noticia. Estos son casos, señores, que nosotros estamos oyendo ahora. ¿Cuántas veces a lo mejor no ha pasado esto? Y no ha salido a la luz. O en los campos no es un país, pero es una realidad que más que la que conocemos. Es una degeneración que llama mucho la atención. Y de verdad yo quisiera tratar este tema, no sé, con alguna terapeuta, alguna persona que pueda dar luz a ver cómo se puede manejar. Claro, el problema desde la raíz. O sea, ¿qué se hace con esa niña ahora? Ahí es que voy. Para mí es una crueldad, una tortura para el Estado Dominicano tener que obligar a esa niña a continuar un embarazo en el Estado que ella está. Para mí eso es un abuso, para mí eso es una tortura, tanto para la niña que no va a poder criar a su bebé, tanto para, no tiene las posibilidades, tanto para la madre de esa niña que carece de oportunidades y que vive en una realidad de un círculo de pobreza que solamente se continúa perpetuando. Para mí niños son niños. Los niños no están, una niña no está para ser madre. Una niña con una condición de discapacidad como lo tiene ella tampoco está para ser obligada por el Estado Dominicano a tener que tener un niño, una niña en este caso, por una violación que es que a mí me parece una crueldad de parte de nosotros. Es un tema porque mira qué pasa, aquí en la noticia también tenemos que es que ella ya tiene el embarazo muy avanzado. Hay que ver hasta qué punto está. Básicamente ya hay que esperar literalmente hacer la cesárea porque ella ya prácticamente está... No, lo que tienen son 16 semanas, pero independientemente de eso, o sea, yo me pregunto, entonces, en este tipo de casos es que la gente de Pomudevi, que son las personas que pusieron los fetos falsos en los curulayes de la Cámara de Diputados... Que es otro tema que deberíamos discutir. Esa niña fue la que escribió la carta. Me pregunto yo, aquí, Adonis, y recuérdame, por favor. Me pregunto yo, esta niña que tiene una parálisis cerebral con 14 años, o sea, es que me pongo a temblar la voz, ella fue la que escribió esa carta. Ella es la que de verdad considera que para ella es una bendición tener un hijo que pase por una cesárea esa niña. Miren, en el día de ayer hubo unos fetos de souvenir... Hay casos y hay casos, señores, o sea... Oigan esto, en la Cámara de Diputados... Es que yo vi esa noticia ayer y yo quedé escandalizada. No lo hablamos aquí porque ya eran las 2 de la tarde. Fetos de souvenir fue lo que encontraron los diputados en sus curules en el día de ayer, colocado por unos grupos que hacen cuestionar a los legisladores y dicen que hoy inicia la batalla, así mismo lo ponen, para darles una carta, supuestamente de parte de una... ¿La carta está dirigida como si fuera de la madre del feto o del feto? Del feto. Ah, es una carta del feto. Sí, es una carta del bebé. Le dice, voy a leer solo un pedacito, dice, hola mi querido congresista, soy una persona por nacer de 10 a 12 semanas, tengo vida desde el momento en que fui concebido. Entonces, termina diciendo, espero abrir mis ojos y poder admirar la bella nación en la que el destino me tiene deparado vivir. O sea, pero está hablando ese feto que está ahí, que de verdad, en este caso, que es algo fuerte, no lo va a poder cuidar. Para esa niña, ella ni sabe lo que está pasando, porque aquí en la noticia describe que mientras la madre estaba hablando con los reporteros, la niña estaba jugando en el piso con una botella y un jueguito que tenían ahí. No se entera. No se entera ni siquiera de la mente. Hay diferentes tipos de parálisis cerebral. La de ella parece que es bastante avanzada o básicamente dentro del rango, es alto. Ella no tiene conciencia de su alrededor, ni de su ambiente, ni de nada. Yo quiero coger llamadas, pero regresando para brevemente finalizar sobre la noticia de lo que pasó ayer. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, calificó el acto como completamente inadecuado. Miren, yo no entiendo en qué momento grupos, movimientos sociales, de los cuales yo soy parte de algunos, no tenemos acceso a un congreso de esa manera, mucho menos para dejar en sillas un regalo como este, ni un feto amarrado, un feto de juguete, claro está, amarrado a su micrófono. ¿Qué es esto? Esto es completamente inadecuado. Lo que representa es una, para mí es un irrespeto completamente de lo que es el respeto a nuestro congreso, a la curul, a la Cámara de Diputados, e incluso usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo a las causales, pero usted no tiene el derecho a hacer eso. Porque si es por eso que vamos, entonces todo el mundo tiene que comenzar a mandar regalos para que los diputados se pongan aliados. Para influenciar. No, para influenciar. La idea es influenciar, pero influenciar. De un representante del congreso, imposible. 809-531-9050. También recuerden que estamos en nuestro WhatsApp al borde. Hola. Buenas tardes. Nacha. Hola, Nacha. Hola, mis hijas hermosas. Cuéntame, Nacha. Le voy a decir una cosa. Yo, como abuela o madre de esa niña, dejo que tenga su hijo. Señores, esos son temas tan delicados. Es el mundo que está podrido. Señores, estamos tocando fondo. Nada en la vida es porque sí. Yo, yo, como digo, como abuela o madre y lo que sea, yo dejo que nazca esa criatura. Pero ahí va lo que tú acabas de decir, Nacha. Yo dejo, tú tienes la decisión. Por eso son las tres causales. Decisión, claro. Pero que eso no es así, señores. Lo que pasa es que yo tengo mi convicción. Inclusive lo de adoptar un niño es un problema tan grande. Cuando tú, un niño lo abandonan, es por algo. Y cuando tú adoptas un niño, fíjense que es muy difícil que ese niño como que encaje en esa familia. Y que la mayoría de veces son problemáticos. Ellos hay sus excepciones, señores. O sea, tú dices, Nacha, de que lo tenga y que lo den adopción, pero que no lo den adopción. No, yo lo tengo y yo lo crío. Pero tú estás decidiéndolo. Por eso, porque, señores, es que yo creo en el karma, señores. Y nada existe porque sí. Y tú no sabes si ese niño viene para bien o para mal. Claro. Si ese niño viene a que tú cumpla una deuda de otro plano, mucha gente no me va a comprender porque yo tengo mis convicciones. Por eso yo digo yo. Gracias, Nacha, por tu llamada. A mí me gustó, y creo que Nacha lo dijo muy claro, ella dijo, yo decidiría. Cuando uno habla de tres causales, uno habla del poder de decisión del cuerpo de la mujer. En este caso, de una niña. De una niña en una condición de discapacidad. No estamos hablando de una niña violada. O sea, no estamos hablando de cualquier caso. No estamos hablando de que fue una irresponsabilidad de una gente que decidió salir a la calle y por sus propias decisiones, tal vez en su momento sin entender las repercusiones de la misma, se le está apoyando a que aborte. Para nada. Estamos hablando de condiciones especiales, de casos extremos. Y esta es la mera representación de un caso extremo, donde se debe de permitir que de manera que sea saludable y segura para la niña, de ellos decidir que es interrumpir el embarazo, que ahora mismo no presenta riesgo. Pero usted no sabe en un mes porque es una niña. Claro, pero también tenemos que ver, Paloma, también tenemos que ver si la mamá de la niña quiere o no tenerlo. Pero el punto es lo que quiero decir. El punto es que hay una pregunta. No tiene la decisión en caso de. Hay una pregunta con una respuesta. Tú sabes, no pudiera decidir eso. En caso de que ella quisiera, de verdad, no tiene el poder de decidirlo legalmente. No puede hacer nada. ¿Por qué no? Porque ella es su mamá. Ella la representa porque ella tiene una condición. ¿Qué en este país no se permite? A menos que ella vaya a un centro de esos. Hay centros, señores. Se lo digo porque los conozco. O sea, wait. Porque dentro de lo que he investigado, los he visto con mis propios ojos. Lo que hacen en casos como este es que llevan a niñas, a unos supuestos, entre comillas, centros clandestinos a abortar. Y créanme que usted no quiere ver cómo son esos lugares. No quiere ver el trauma que pasan niñas. Niñas, menores de edad, violadas. Es que no. Es que debe de haber que el Estado debería de garantizar una manera segura para esto. ¿Y qué están haciendo esas gente con esas? A veces yo pienso que esas clínicas clandestinas son las que apoyan a que sea ilegal. Porque tú sabes el dinero que se mueve por ahí. Porque es mucho mayor el dinero. Y no solo eso. Si algo sale mal, tú no puedes decir nada. Es un círculo pequeño que tiene eso. Si algo sale mal, tú no puedes decir nada. Hay gente que se desangra. Hay gente que se muere. No, hay gente que se muere. Hay gente que se mete una percha para poder tratar de no tener que vivir con la carga de un bebé que no fue deseado por acto de una violación en una niña de 14, 13, 12, 15 años. La verdad es que a mí me parece una crueldad el no permitir decisión al borde. Hola, chicas. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hello. Precisamente por ese tema, esa vía era mi llamada. ¿Tú sabes la cantidad de dinero que se genera con los abortos clandestinos? ¡Uh! Yo siempre lo he dicho. Y no obstante a eso, ¿quién va a demandar? Porque supone que si es ilegal y tú demás no puedes demandar. Ellos pueden hacer lo que le da su voluntad. Le han hecho perfuraciones de útero a niñas. Ajá. Y luego hay que tener interectomía total. No pueden tener hijos más nunca. Y tienen que hacer, mira, calladita. Porque es ilegal. Yo, a mí este tema me pone a temblar porque es que hasta usted no ve a alguien, a alguien vivir eso. Eso yo iba a decir ahora. ¿Usted no le entiende? Yo voy a decir ahora que lo más fácil para nosotras inclusive que estábamos hablando de esto sería hablarlo y simplemente decir cualquier cosa y realmente vivirlo es otra cosa muy diferente. Al borde. Aló, chicas. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Soy enfermerita y he visto muchos casos de abortos niñas con condiciones que han tenido que aportar. y este es un tema muy delicado porque ustedes están tratando el día de hoy con esta niña y esta eventualidad. Mi inquietud para llamar aparte de tener tantas anécdotas de aborto y eso en emergencia es que cuando ustedes hablan de una etapa que tiene la niña investigaron a la madre también porque si fue el compañero de vida de ella que tuvo relaciones sociales con la niña si la niña está infectada también la mamá. Si esa información se desconoce Dígame. Que esa información no está disponible en las noticias pero incluso No, pero incluso es posible que sí y por eso tal vez entienden que fue él. Puede ser que la niña y la madre estén infectadas con la misma enfermedad de transición sexual y ahí se dan cuenta y por eso la madre responsabiliza a la expareja. No conocemos suficientes detalles. Pero lo que pasa es que según esto leí aquí en la noticia es que ella tiene otra niña de 10 añitos entonces esa niña se enfermó y la tuvieron que internar en el hospital la madre tuvo que quedarse con la niña en el hospital atendiéndola quien se quedaba en casa con la niña de 14 años su pareja entonces por eso ella dice si aquí nadie más entraba la enfermedad se llevó a la casa cuando se encuentra cuando hay una enfermedad de transición sexual en los primeros meses el contagio no aparece el contagio aparece después de un tiempo o sea que hay que ver mira eso es aún más alarmante y puede ser aún más alarmante porque tal vez ella dice que en los primeros meses y repito en una dependiendo de la enfermedad de transición sexual no se ve tal vez inmediatamente sino que se ve tal vez un tiempo después hay que ver incluso si la niña está abusada varias veces la niña ya tiene 16 semanas de embarazo por lo que ha pasado tal vez el tiempo es suficiente para que se vea hay que ver si él no solamente él o quien sea que lo hizo porque todavía no se sabe lo hizo varias veces y en esta vez fue que quedó embarazada porque recuerden que como la niña no puede hablar básicamente o tiene una situación ella no va a decir si fue abusada lamentablemente y la expareja de la mamá usaba sustancia y demás miren este es un tema que se extiende y yo he sido muy clara con mi posición al respecto de las causales sin miedo alguno de expresarlo por casos como este precisamente casos como este casos excepcionales por lo cual la gente dice que sí pero tú estás hablando de un caso en un millón perfecto este es el caso en un millón y esa niña merece ese tipo de protección de parte del estado dominicano nos vamos a una pausa y volvemos ahora con terapia al borde nos vemos en el próximo